Música Estamos presentes en el primer congreso sobre adicciones de NEA que se está llevando a cabo acá en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones y está organizado por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones a través de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas bajo el lema Todos Estamos Envueltos. Acá están participando varios disertantes y profesionales que no solo explican la temática tan compleja que es la adicción en general sino que también brinden herramientas y conocimientos y estrategias sobre orientación, prevención e intervención sobre esta temática. Estos encuentros hacen que uno cargue energía, comparta con otras personas, con otros profesionales que están en la misma se enriquezcan de otras experiencias de otros lugares de la Argentina entonces la verdad que es muy positivo poder generar estos espacios de encuentro, ¿no? Es muy enriquecedor este encuentro porque tanto funcionarios como profesionales y asistentes comparten la necesidad de poder brindar conocimientos y experiencias para abordar esta temática que es tan compleja Nosotras como programa de Lugopatía del Iplique estamos participando de este Congreso de Adicciones contando un poco acerca de nuestra estrategia de prevención e intervención dentro de lo que es el ámbito de la adicción en general, no solo sobre la Lugopatía y estamos contando nuestra experiencia a través de la realización de charlas y capacitaciones que brindamos a la comunidad Conozco el trabajo de la red pero en términos generales, no conocía la Lugopatía en particular no solo por los tiempos económicos sino también por la dinámica propia social respecto del valor que se le da a los juegos de azar fue aumentando, se nota que hay una mayor consulta entonces me interesó cómo estaba trabajando justamente en red que sería ideal para trabajarlo así en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano Me parece que es la única forma de poder llevar adelante un trabajo solo es imposible porque tiene múltiples causas desde el barrio, el contexto, la familia, la persona, en fin entonces creo que ahí ya nos demuestra que no es lineal sino que es toda una red Nosotros como programas de Lugopatía que empezamos a formar parte de la red de adicciones de la provincia de Misiones tratamos de brindar nuestros conocimientos y estrategias para poder continuar trabajando con otras instituciones y otros profesionales acerca de esta temática de las adicciones y esperamos tener un trabajo continuo a lo largo del año El tener diferentes miradas desde diferentes disciplinas siempre enriquece genera nuevas herramientas de trabajo pero también establece que vos puedas generar redes en la comunidad así que sí, es enriquecedor, creo que ese sería el término que definiría la participación en este congreso La verdad es que ha sido un éxito y yo creo que pueden ir por más todavía que existe un equipo que puede llevarlo adelante, que existe la voluntad y la decisión y el acompañamiento de los distintos sectores y las distintas áreas para que así sea Esta red de adicciones de la provincia de Misiones está conformada por varias instituciones dentro de las cuales está la dirección de adicciones de la Municipalidad de Posadas la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de Salud Pública y también nosotros como programa de Rubopatía del Iplique estamos muy orgullosas de participar en esta red de adicciones y poder brindar nuestras herramientas para ayudar y esperamos poder seguir sumando instituciones y trabajando interdisciplinariamente a lo largo del año ¡Gracias!